Acá hay tiro libre que va a tomar la Nacional, se va recuperando Fagunde. Nacional tuvo la más clara recién con Zavala. Y está presionando el equipo de tricolor desde el arranque del juego. El partido 0 a 0, 17 minutos. Transmita Radio Oriental para todo el país. Hay tiro libre que va a tomar el tricolor arco de Río de la Plata. Algo le dice Cándido a Zavala. Algo conversa Polenta con Zavala. Se retira Polenta ahora. Va a venir el envío contra el área, viene el centro, pelota arriba. Devuelven de cabeza, va sacando Pintado. Recupera Lozano en el fondo. Lozano se vuelca por la izquierda y se apoya en Cándido. Cándido mete otro pelotazo para Fagundes. Arriba, falló Quintana. Gol de Fagundes. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Fagundes! ¡Gol de Nacional! Apareció Franco Fagundes. ¡Qué distracción! Es cierto que Nacional hace rato largo. Que empujaba, que cargaba, que iba contra el arco de Río de la Plata. Que era mucho más afanoso que el defensor. Pero el error en el fondo, Violeta. Lo deja Violeta. El técnico vende, señores. ¿Por qué no la pudieron sacar nunca? Y le quedó Franco Fagundes. Entre el punto penal y el área menor. Apenas inclinado hacia la izquierda. Y Fagundes, después del rebote. Y ese regalito, le empujó derecha abajo. Contra el vertical derecho. Para vencer el arquero, Matías Dufour. Pasa a ganar Nacional. Nacional 1. Defensor Sporting 0 en el Franciri. Apareció Franco Fagundes. Y por ahora dilata la resolución del torneo Apertura Nacional. Era muchísimo más. Lo tenía contra las cuerdas. A Defensor Sporting entre Dufour y Guillermo de los Santos. Habían evitado el merecido gol de Apertura. Que el equipo tricolor, desde el vestuario, empezó a trabajar. Con un Fagundes encendido. Siendo el socio ideal para Diego Zavala. Definición genial del número 10. Reitero que entró enchufadísimo. El partido se jugaba hacia el Río de la Plata. Era un vendaval. El conjunto de Gutiérrez que gana. Y lo hace con méritos aquí en el Franciri. Hábitat, hacemos la vida más fácil. 38 minutos pervertido en el Franciri. Nacional gana por 1 a 0 el bolo y Sofagundes. Transmita Radio Oriental para todo el país. Con la gran cadena oriental del fútbol. Con redor a más de 70 visoras. Con libertadores en salto. Con radio celeste en Estados Unidos. La pelota la tiene allí el jugador de Ferran Delisari. El de Quilmes, el argentino. Tocó la pelota para Rodríguez. Para Valiente. Al medio está... Gol de Defensa de Sporting en contra de Cándido. En contra de Cándido. Pero todo lo hizo Valiente. Que hace un rato había empezado a aparecer por este costado. Que mostraba picardía. Que mostraba botrero los pies. Que mostraba fútbol por la raya. Desbordó y tocó hacia el medio. Por abajo. Rastrero. Y no pudo sacar el pie Cándido. Se la llevó por delante. La pelota se levantó. Venció al horizontal. Y bajó en el arco para poner el empate. Empata Defensor Sporting. A los 38 puntos. Cándido en contra. Ahora Defensor Sporting 1. Nacional 1. Había repuntado Defensor Sporting. Le faltaba fútbol y profundidad. Nacional esperaba y regulaba las energías. Y también el ataque que no era insistente. Como había mostrado en los primeros 15 minutos. Pero Defensor le faltaba la tocada final. El error severo de Federico Martínez. Que lo dejó ir a Joaquín Valiente. Corajudo. Valiente como él solo. Metió el centro. Y Cándido en el afán de sacarla. No hizo más que meterla en su arco. Encuentra el premio Defensor. Aunque todo estaba fino. Quería. Y el partido ahora Soto aquí en el Francini. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! A los 5 minutos del segundo tiempo con el partido 1-1. De 6.000 a 7.000 espectadores. Va saliendo Nacional. 15 grados de temperatura. Pelota arriba para Zavala. Largo el envío. No sé si... Sí, penal. Claro. Te iba a decir un manotazo de Quintana. Penal. Penal para Nacional. Qué manotazo innecesario de Quintana. Qué manotazo innecesario de Quintana. Pelotazo largo de 60 metros. La fue a buscar Zavala. Quedaba hecho un pitufo entre los dos centrales. No iba a llegar nunca. Y Quintana abrió un brazo exageradamente. Le dio un rostro a Zavala. Penal que tiene que tomar. Bueno, muy similar la jugada al gol de Nacional. Pelotazo largo. Bastante frontal. Y también error en este caso del zaguero Jefferson Quintana. En aquella, la del primer tiempo calculó mal. Acá un gesto imprudente del zaguero ante Zavala. Y en un segundo tiempo, donde había comenzado con otros bríos más decididos. Acaso continuando la supremacía del primer tiempo. Defensor Sporting. Se encuentra con este pelotazo y la chance de ponerse en ventaja el equipo tricolor. Confirmame, Matías. Pero para mí fue muy elocuente el manotazo de Quintana. Sí, sí, sí. Innecesario totalmente. Bueno, qué penal que le acaba de regalar Defensora Nacional. ¿Quién le va a pegar? Ramírez, ¿no? Va a Ramírez, ¿no? Sigue el colo Ramírez. Juan Ignacio Ramírez para rematar. Atención que va a llegar el número 11. En el arco salta. Se mueve ahora Dufur. Estamos por Radio Oriental para todo el país. Esta es la radio del fútbol con la gran cadena oriental del fútbol. Acomoda a los jugadores González para que no se adelanten. Va a llegar el colo Ramírez. Esta es la 2. Esta es Oriental. Que no se adelanten, dice el árbitro. Pita. Va Ramírez. Corre. Llega. Tiro. Gol. 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 Gol de Nacional. Ramírez a los 7 minutos y medio. La tiró fuerte. Arriba. Al medio del arco como para asegurar una cosa. Como para que no pase nada extraño. Hacia la derecha fue el arquero Dufur. Y pasa a ganar otra vez Nacional. Nacional otra vez se pone arriba. Nacional quiere. Seguir dando pelea en el terreno de apertura. No quiere aflojar. No quiere bajar los brazos. No quiere rendirse hasta el último momento. Se ilusiona y mientras hay vida hay esperanzas, dice el equipo tricolor. Empató Ramírez de penal. Un regalo del zaguero Quintana. Una marca espantosa. El zaguero defensor pasó a ganar Nacional. Juan Ignacio Ramírez de penal ahora. Nacional 2. Defensor es por tir 1. Castillo penal por el error de defensor en la defensa por Quintana. Y ese brazo, esa mano imprudente sobre esa bala. El segundo tiempo, reitero, había comenzado mejor Defensor Sporting. Pero Nacional se encuentra con esta posibilidad que no desperdicia. Reitero, si Nacional nos echa atrás atacando y bastante más que el equipo violeta. Pasa a ganar nuevamente el equipo de Gutiérrez. Y hasta aquí, hoy, al menos hoy, no hay definición de la apertura. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Está ganando. Bueno, la sacó Montiel, le pegó violentamente la pelota. Creo que quedó la Facultad de Ingeniería dando examen. Acá hay laterales por la izquierda que va a tomar Defensor. 23 minutos, segundo tiempo, marcador de Simac. Una más para atender. Ganando Nacional por 2 a 1. Los goles, Fahundes en el primer tiempo. Y Ramírez de penal, el segundo, en el complemento. El gol de Defensor en contra Cándido. La va sacando como puede por entra. Recupera Escoto para Pintado. Se va Pintado por la derecha. Atención, centro por abajo. Va devolviendo en el fondo Torito. Recupera Escoto. Centro muy largo. Pasado. La corre Valiente por el costado izquierdo. A ver si llega. Llegó Valiente. Valiente atrás para Rodríguez. Se apronta al centro. Va a venir el envío. Viene el centro. Cerrado. Gol. Gol. Defensor. Que no lo grita por su pasado en Nacional. Vino el centro. Qué pasividad de la defensa de Nacional. Desde el costado izquierdo. Levantó el ojito Rodríguez. De esos centros pases. Vio. Vino el centro cerrado. Entre el punto penal y el área menor. Y en posición dudosa. Apareció Barcia con el parietal derecho. Para vencer arriba al arquero Rochette. Que quedó abriendo los brazos. Pidiendo explicaciones a su defensa. Pidiendo explicaciones a su zaguero. Porque Barcia entró solo. Solo. Solito. Cuando se compalida el gol. Empata defensor. Ha igualdad otra vez en el Franciri. Leandro Barcia de cabeza. Ahora. Defensor es por tir y Nacional. Están dos a dos. Estaba dicho en Oriental. Que Nacional ganaba el partido por ese penal. Error defensivo en equipo Beneta. Pero no era más en el trámite. Que el dueño de casa. Que además. Hacía mérito. Se empujaba. Presionaba. Para conseguir el tanto de la igualdad. Nuevamente Nacional. Convierte un gol y se repliega. Intenta conservar la ventaja. En vez de atacar hacia adelante. Y defensor encuentra la igualdad. Solemnemente. Solo. Leandro Barcia. Dentro del área. Definió más cómodo. Toca en el patio de su casa. Empata la viola. Tenemos un gran partido aquí en el Francini. ¡Hábitan! ¡Hacemos la vida más fácil!